Hemos llegado a nuestro segmento entre piedras y cristales y el día de hoy tenemos una elaboración muy bonita que realizar, así que ustedes quédense con nosotros porque ya se encuentra Patricia Lezama quien nos va a dar todos los detalles de lo que necesitamos para esta elaboración. ¿De qué se trata Patricia? Por acá la tenemos, miren que espectacular, unos aretes que tenemos por acá, ¿qué técnica vamos a utilizar el día de hoy? Hola amigas televidentes, contenta de saludarles este primer programa del mes de mayo y bueno, mi amiga Gerling por acá les estaba haciendo la presentación, efectivamente vamos a estar recreando este bello par de aretes, es con la técnica de alambrismo y utilizando dos tipos de materiales, vamos a utilizar alambre de dos grosores, el número 20, el número 26 y vamos a utilizar cuarzo estilo rondel facetado de 4 milímetros en 3 colores. Y luego vamos a estar ahorita mismo presentando las herramientas básicas con las cuales vamos a elaborar este bonito diseño, son la pinza de punta plana, la cortadora, la pinza redonda, tenemos este kit que se llama Mendrel, que igualmente ustedes saben pueden adquirirlo en nuestra tienda, la forma que vamos a utilizar es la forma ovalada, también tenemos la pinza de 3 tiempos y tenemos la cortadora de corte plano o corte vertical. Veo que el día de hoy Patricia también nos trajiste otros productos acá de los que no estamos acostumbrados porque siempre estamos viendo piedras, alambrismo, herramientas y más adelante nos vas a estar explicando, ¿verdad? ¿de qué se trata? Correcto amigas, estén atentas antes que finalicemos todo nuestro segmento, vamos a estar hablando de un nuevo proyecto, así que atención las emprendedoras, quédense hasta el final porque esto les conviene. Y bueno, rápidamente vamos a comenzar explicándoles qué es lo que vamos a estar haciendo como un primer paso, primer paso tomamos el alambre número 20, con este alambre, no lo quiero cortar, vamos a tomar el tercer nivel del Mendrel y vamos a comenzar a enrollar. Esta forma, pues ustedes van a ver que es bien linda, es una forma ovalada y lo que queremos recrear aquí, formar es una flor de loto, simulando la flor de loto, entonces vean, es súper fácil, hacemos alrededor de 7 vueltas, 7 vueltas y así. Alambre número 20, ¿verdad? Alambre número 20, sí. Otro alambre no podría ser si es muy delgado, se desarma, si es muy grueso, es muy difícil de moldear, entonces esta es la medida ideal de alambre para elaborar este tipo de diseño. Y bueno, por acá, ahora lo que hacemos es desmontarlo, yo por acá, mientras estábamos esperando turno, ya lo había elaborado, ya lo había desmontado y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo como un pétalo, de lo cual es sumamente fácil, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, apoyándonos con la herramienta, vean, mira, mira, que fácil, con la herramienta vamos a dejar dos pétalos a un lado, el centro y vamos a hacerlo al otro lado también abriéndolo. ¿Cuántos pétalos necesitamos, Patricia? En total, para este diseño yo me planifiqué hacerlo con cinco pétalos, así es que ahorita lo que vamos a hacer es irlos abriendo, como cuando estamos abriendo ahí, ¿verdad? Los pétalos de una rosa, acá lo estamos haciendo igual, vean qué bonito. Y ahí se va viendo la forma, y aquí se va viendo la forma, obviamente, vean, entonces cuando ya veamos que tengamos los seis, los cinco pétalos abiertos, vamos a separar los demás, vamos a ver qué queda, uno en el centro y dos a cada lado, ¿ya vieron? ¿Lo pudiste visualizar, Gerlín? Sí, claro. Entonces cuando tenemos esto, los otros pétalos los separamos y vamos a cortar el excedente, y este es el resultado, vean, por acá. Está el resultado, que es el pétalo. Entonces ahora, lo que comenzamos a adornar es esta parte de abajo, donde vamos a ir colocando nuestros cristales, pueden ser cristales. Yo esta vez quise traer las piedras semipreciosas en tres colores diferentes, igualmente, ustedes pueden optar por usar cristales checos, por usar también, incluso cristales en forma de victoria. Cono, que son el rombo, así es que eso ustedes pueden decidirlo y también la combinación de sus colores. La combinación de los colores también está como, puede personalizarla de acuerdo al atuendo que ustedes vayan a utilizar. Y en el caso de los cristales que vamos a estar utilizando, este lo vamos a estar trabajando con el alambre número 26. Correcto, el alambre 26 es el que va a hacer el montaje, vamos a ocupar 30 centímetros y vamos a hacer el montaje rápidamente de las piezas de los cristales que van a ir acá, de las piedras semipreciosas. Entonces, el primer paso es colocarlo en el centro, el centro del pétalo y este centro de pétalo, ahí vamos a hacer como dos, dos vueltecitas. Estas dos vueltecitas es para que sostener la primera bolita. Y esto se hace totalmente manual, no necesitas de la herramienta. Solamente esta herramienta que es para ir jalando, correcto, esto nos va a dar la facilidad de ir jalando, vamos a cortar el excedente, vamos a poner en el centro una bolita, vamos a usar esta bolita que es una bolita dorada para el centro y luego al otro extremo es lo mismo. Siempre recuerden trabajar sobre el mismo pétalo, así que si hay que abrir un poquito la flor se puede hacer perfectamente y luego la podemos cerrar nuevamente. Así que ustedes por acá van a ver qué bonito va a ir quedando esto, el efecto. Ahí aseguramos entonces nuestra bolita. Entonces, cuando ya hacemos esto, ahora sí comenzamos a insertar los cristales o las piedras semipreciosas que vayamos a estar utilizando. Entonces, por acá, miren. Entonces, vengo y en este momento me voy para este lado y de aquí comienzo a posicionarme en el último pétalo. Ok. En el último pétalo. Y hacemos dos vueltecitas nada más. Entonces, acá con esta técnica se va a repetir tres veces en cada extremo y vamos a utilizar primeramente el color. Este color se llama el color verde olivo y son cuatro cristalitos o cuatro piedras. Estas son piedras semipreciosas, son cuarzos de diferentes colores. Mientras ingresamos a estas piedras, Patricia, me gustaría que nos comentes ahora sí el nuevo proyecto que tienen que involucra a los emprendedores. Claro que sí, amigas televidentes. Entonces, queremos anunciarles, queremos anunciarles con mucha alegría de que tenemos un nuevo proyecto, el cual es una tienda concept store. Es una tienda multimarcas en donde estamos promoviendo el talento, la creatividad, arte y comercio de aquellos emprendedores que tienen sus proyectos aún en versión digital y que deseen un espacio físico a un costo accesible y pertenecer a una comunidad de emprendedores, el cual les va a brindar mucho apoyo para tener más visibilidad, para vender más sus productos y sobre todo para darle a sus clientes más confianza. Entonces, hemos creado este espacio, un espacio en donde van a poder contar con el apoyo de nosotros para movilizar sus ventas, para atender a sus clientes. Vamos a tener, tenemos todo lo que es ya el sistema de envíos, todo bien planificado. Y bueno, están abiertas todas las categorías, todas las categorías pueden participar. Y para esto, verdad, si ustedes desean ir a conocer nuestro punto, nuestra tienda, pueden hacer una cita o pedir más información a la línea telefónica el 7715-6320. Es una línea diferente a la tienda de Crearte Bisutería. Siempre les vamos a estar atendiendo ahí nuestro personal de ventas y atención al cliente. Y bueno, es una excelente oportunidad, ya que como ustedes saben, se van a ahorrar todos los costos del módulo, todo lo que implicaría ir por tu cuenta a rentar un módulo comercial para vender tu producto. Entonces, nosotros hemos creado esta nueva oportunidad, el cual pues viene también a hacer para nosotros este nuevo proyecto en donde apoyamos a los emprendedores. Miren qué bello, amigas televidentes. ¿Dónde están ubicados, Patricia? Estamos ubicados en Plaza, siempre en Colonia Los Robles, de Plaza El Sol, dos cuadras al sur. Y gracias a Dios ya contamos con las primeras tres marcas. Bueno, ahí está obviamente Crearte Bisutería, está con nosotros. Y está también, quiero mencionar a Mr. Maíz, que es una marca de bebidas típicas a base de maíz. La tenemos a ellos ya con nosotros y también tenemos la sal marina Costa Azul. Y estos emprendimientos han decidido y han tomado el paso, el gran paso, ¿verdad? De tener sus productos en su propio punto de venta físico, en donde ellos pueden redireccionar a todos sus clientes para que nosotros les vendamos su producto y los atendamos como reyes, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un personal que atiende con mucha calidez a todos nuestros clientes. Entonces, miren, amigas televidentes, ahí vamos avanzando. Sí, correcto. Sí, correcto. Entonces, aquí ya solo haría falta el último color que por el tiempo, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí porque les quiero mostrar cómo se hace el ganchito del arete, que lo vamos a hacer artesanalmente también. Así es que, amigas televidentes, si ustedes tienen sus proyectos aún en línea, tienen desde casa la venta de sus productos y quieren proyectarse en una ubicación estratégica, en una ubicación céntrica y a un costo súper accesible, con mucho gusto pueden comunicarse con nosotros para brindarles todos los detalles. Excelente. Patricia, si quisiéramos agregarle aún más colores, ¿se podría? Se podría siempre y cuando la flor sea más grande. Todos recuerden que en el diseño de accesorios es proporcional. Si nosotros queremos usar más materiales, piedras más grandes, recordemos y tomemos en cuenta también que la base del alambre tiene que ser también grande, grande. Entonces, por acá ya estamos casi, casi finalizando el ganchito del arete, el cual pues lo hice rápidamente y de una manera fácil con la herramienta de tres tiempos. ¿Y este lo hacemos con qué tamaño de alambre, Patricia? Con el número 20. Ok. El número 20. Probé, les cuento hacerlo con el número 18 y realmente cuesta. Es muy grueso. Es muy grueso, sí, se van a lastimar mucho los dedos, entonces también. Igual para ingresarlo ya, para ponerlo nosotros en nuestras orejas, probablemente sea más grueso, muy grueso el 18. Sí, es muy grueso el 18, entonces por eso ahorita igual estamos utilizando para elaborar los aretes, la vececita de los aretes, estamos utilizando siempre el alambre número 20. Así es que, Gerlin, contame qué te parece este nuevo proyecto que estamos iniciando, esta nueva aventura con nuestros emprendedores que se nos van a sumar a nuestra comunidad, a nuestra casita, qué te parece esta bonita oportunidad para todas aquellas personas que venden sus productos y que quieren tener su propio local y que ahora sí ya es posible hacerlo realidad ese sueño. Definitivamente, Patricia, es una muy buena opción este proyecto que ustedes están lanzando para los emprendedores. Ya lo decía, pues reducen muchos costos porque van a tener un espacio donde también, si por ejemplo usted llega en busca de prendas o de los productos de crearte bisutería, de repente te llama la atención si miraste otro negocio ahí y te gustaron sus productos. Entonces, es como un apoyo de todos los emprendedores, de todas las marcas, donde usted puede ir por una cosa y puede salir con dos, con tres, según las diferentes marcas que hay. Correcto, porque ese es el concepto de la tienda Concept Store, la tienda es multimarcas, van a estar todas las categorías desde perfumería, calzado, cosméticos, artículos para bebé, artículos para hacer ejercicios, vitaminas, suplementos, entonces todo aquello que ustedes puedan imaginarse en una tienda multimarca porque esta es una tienda en donde se reúnen el arte, el comercio y la cultura. Así es que miren amigas, en lo que estábamos acá platicando de nuestro nuevo proyecto, hemos finalizado el par de aretes, aquí me faltó ponerle el último nivel de piedras, pero bueno, ustedes saben que es la misma técnica y cuando ustedes elaboran o usan un nivel más grande, pueden hacer la flor más grande y ponerle más cristales. Excelente, muchísimas gracias Patricia por habernos acompañado esta mañana y ya saben ustedes que si quieren formar parte del proyecto de Patricia y de Crearte Bisutería pueden contactarse a los números telefónicos que ella ya brindó. Y la tienda y seguirnos en nuestras redes sociales porque la tienda Concept Store tiene un Facebook, redes sociales diferentes, se llama Happy Shop Concept Store, así pueden seguirnos en las redes sociales, así es que vayan a darle like porque en todo este mes vamos a tener muchas dinámicas, vamos a estar rifando productos, vamos a tener días en donde vamos a estar debutando los productos alimenticios y también vamos a tener sorteos. Ok, excelente, nosotros con esta información nos vamos a quedar por acá y nos trasladamos al otro lado del estudio que hay mucho más para todos ustedes. ¡Gracias!